Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Después de tanto tiempo sin subir vídeo, por fin, he tenido algo de tiempo libre y hoy os traigo un tema súper interesante del que podemos hablar y del que voy a hablar largo y tendido. Aún así, ya sabéis que en este tipo de vídeos en los que doy mi opinión y hablo de cosas que me parecen interesantes sobre One Piece, es muy importante que vosotros dejéis vuestra opinión en los comentarios. Esto simplemente es un vídeo de un tío que ve One Piece hablando de One Piece un buen rato, mientras vosotros, o el que vea el vídeo, pues lo estará escuchando y lo estará viendo. Pero es muy importante que también vosotros habléis conmigo y dejéis vuestra opinión en los comentarios y que el resto de nakamas también lea los comentarios abajo para, lo que sé, conocer la opinión de todos y todo eso, ya sabéis. Es muy importante conocer la opinión de todo el mundo para conocer la opinión de gente que piensa diferente a ti y entender otros puntos de vista. Hoy el tema nakamas va a ser el relleno. El relleno, el relleno es... el relleno es... pues bueno. El relleno es un tema del que hay que hablar ahora mismo en One Piece, es un tema de actualidad en One Piece porque yo recuerdo haber visto Naruto Shippuden y reírme mucho en general de Naruto, de Naruto Shippuden, mira... De repente paran y tiene un arco de relleno de 60 episodios, madre mía, no ha manzanado la historia, tal y cual. Pero creo que ahora mismo One Piece tampoco está haciendo las cosas muy bien. Creo que hay dos tipos de relleno, por así decirlo, de los que luego hablaremos. Creo que hay formas de que avance la trama, creo que hay formas de ralentizar esa trama con algo de relleno. Y yo por ejemplo me reía mucho de Naruto a nivel serie y creo que One Piece la está liando un poquito entonces quiero dar mi opinión y quiero dar ideas que creo que podrían mejorar. Y luego ya, por supuesto, dejadme vuestra opinión en los comentarios a ver qué pensáis. Y nada, un saludo para One Piece Dice, que es el chico que se carga las miniaturas. Tenéis su canal abajo en la descripción. Echad un vistazo que también hace vídeos sobre One Piece muy interesantes. Ahí abajo en la descripción tenéis el link. Y también un saludo para Victorio González, que fue el primer comentario en mi anterior vídeo. Si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito, activa la campanita y comentar rapidísimo para que te salude en mi próximo vídeo. Y ahora sí que sin Nakamas, vamos con el relleno y cómo mejorarlo. Bueno, Nakamas, tal y como hablaba antes, creo que hay dos tipos de relleno. El primero sería este, y es avanzar más lento con la trama. Es lo que está haciendo el anime ahora. El anime antes, bueno, solía hacerlo a veces, tampoco estoy enterado al 100%, pero lo que solía hacerse es adaptar un episodio de manga en un episodio de anime. Es decir, coger un capítulo entero de manga y todo ese capítulo lo llevaban a 20 minutos de anime. Y ahora lo que One Piece está haciendo con su anime es adaptar un capítulo de manga en dos episodios de anime. Y los que estéis viendo la saga de Wano sabréis que esto es cierto, que hay episodios en los que no pasan muchas cosas y en los que las cosas relevantes o destacables son muy, muy, muy pocas. Pero bueno, luego hablaremos de esto porque también tenemos el segundo tipo de relleno, al menos de los dos que yo conozco, y es dejar de lado la trama al acabar un arco o al acabar una saga y tirar por otro lado. Esto es lo que yo decía que hace Naruto mucho. Naruto acaba un arco y de repente aparecen todos en un barco porque van a una isla tortuga a pelear con un pulpo rosa gigante y, bueno, estoy exagerando, pero ya sabéis. Acaba un arco, acaba la parte relevante, acaba la parte canon y empieza como un relleno. Están los protagonistas en otro lugar de repente, con otra trama, haciendo no sé qué, cosas que no tienen que ver con el manga, con el canon. Y es algo que One Piece ha hecho en pocas ocasiones. Recuerdo que de repente ocurrió algo así cuando Luffy estaba peleando con Luchin y Neslubi y de repente pasaron a un episodio especial o dos episodios especiales de no sé qué, de samuráis o algo así. Si no me equivoco, antes de comenzar Sailor Back también hubo otro relleno de los Ice Hunters o algo así. Al acabar el arco de Panhazard hay otro, pero bueno, es una cosa que One Piece no suele hacer. Pero ahora hablaremos nakamas de las cosas buenas y malas. Os voy a dar cuatro soluciones para arreglar esto. Y las cuatro soluciones que voy a dar directamente están relacionadas con este segundo tipo de relleno. Dejar de lado la trama e irse por otro lado. Voy a dar soluciones sobre este segundo relleno nakamas. Sobre primero vamos a comentar sus problemas, porque tiene bastantes, y también daré algún tipo de solución. Pero quiero centrarme en este vídeo, en este segundo tipo de relleno y soluciones para esto, porque es lo que más he pensado y creo que son cosas muy interesantes que os van a encantar. Así que primero vamos a hablar del primer tipo de relleno que he comentado. Este primer tipo de relleno que, tal y como he dicho, es seguir con la trama principal, seguimos todo el rato con el canon, es decir, si los movieguards están en guano, no aparecen mañana en una isla en la que el señor Tutti Frutti es el rey, sino que siguen en guano, siguen avanzando en guano, pueden avanzar más lentamente, pero están en guano y siguen con la de canon. Pues bien, nakamas, vamos a hablar primero de los problemas que tiene este tipo de relleno, el relleno 1, por así decirlo. Y uno de los principales problemas, nakamas, yo creo que es que da la sensación de que la trama no avanza. Si os dais cuenta, antes era un episodio de manga por uno de anime, y ahora es un episodio de manga por dos de anime. Es decir, todo lo que pasaba antes en un episodio, ahora tienes que esperar dos semanas para verlo. Es decir, va por la mitad de rápido, o mejor dicho, el doble de lento, ¿no? Al avanzar tan lentamente la trama, al hablar de cosas que no tienen nada que ver, al ir metiendo relleno, estirando escenas tontamente, One Piece empieza a parecer un poco aburrido. Y yo soy el primero que ama la serie, ¿eh? Esto no es una crítica, a mí me encanta One Piece, disfruto de cualquier tipo de escena, cualquier tipo de... Yo qué sé, de cualquier tontería yo la disfruto. Pero sí que es cierto que a veces dices, buf, a lo mejor se están pasando un poco, porque da la sensación de que la trama no avanza. Y si leéis el manga, estoy seguro de que sabréis que es otro mundo distinto. Yo llevo poco tiempo leyendo el manga, no soy un experto en One Piece, ¿vale? Llevo leyendo el manga solo desde Hulk Hakey hacia adelante, solo veía el anime antes, pero sí que es cierto que yo, con lo poco que he leído de manga, sé que cuando viene un episodio de manga cada semana, sé que lo espero diciendo, buf, aquí pueden pasar cosas importantes, sé que va a avanzar la trama, sé que va a haber algo súper épico seguro, sé que se nos va a dar información relevante. Y yo siempre he sido fan de hacer ritmo del anime, pero es que te das cuenta de que en el manga siempre pasan cosas importantes, y en el anime, por culpa de la adaptación que están haciendo, que tal y como digo, no es que la critique al máximo, amo One Piece, pero sí que es verdad que está viéndose todo como mucho más lento, como que avanza poco a poco. Y Nakamas, creo que es importante que vosotros también dejéis en los comentarios, también haré una encuesta en el canal, y que me digáis si creéis que One Piece avanza a buen ritmo, porque yo creo que ahora mismo no. Incluso creo que Dressrosa, que para mí sería la mejor saga de One Piece, arco de One Piece mejor dicho, creo que Dressrosa ha sufrido demasiado este relleno, y de avanzar lentamente, y de perder ritmo. Así que dejadme vuestra opinión en los comentarios, y comentadme si creéis que el ritmo de One Piece es el apropiado, porque yo creo que podría ir un poquito más rápido. Vamos con el segundo problema Nakamas, y es que incluye relleno que no aporta nada, y que aburre mucho. Es decir, yo os he dicho que yo suelo disfrutar de algunas de las escenas, que One Piece nunca me aburre y tal y cual, pero hay veces que en One Piece sí que me ha parecido un poco demasiado pasarse. O sea, cruzar la línea ya de lo que es aburrido, divertido, o que tiene que estar y ya está. Y esto lo digo porque creo que en otras ocasiones la gente no ha criticado tanto, Dressrosa sí, tal y como he dicho antes, pero creo que ahora la gente se está empezando a dar cuenta, mucha gente también que va ahora al día, y que se ha visto la serie desde el principio hasta la actualidad, pues como toda seguida, en dos meses, en tres meses, en una semana, lo típico, pues la gente que haya visto desde el episodio 1 hasta la actualidad dirá, oye, ¿por qué avanzar tan lento de repente? ¿Por qué están diciendo tantas cosas que no aportan nada y aburren bastante? Y es una cosa que yo entiendo Nakamas, o sea, yo ahora mismo veo One Piece una vez a la semana, yo llevo muchísimos años viendo One Piece una vez a la semana, cuando se estrena y tal, ya pasó mi época dorada de poder ver 50 episodios de One Piece en un día si quería, ya no puedo disfrutar de ese privilegio, pero claro, cuando tú ya tienes tu vida, tu trabajo, tus cosas, y esperas One Piece una vez a la semana, y sabes lo que pasa en el manga, pues tú esperas algo de, pues yo que sé, de calidad, esperas que pasen cosas interesantes, que se vayan ya, pues al pastel, es decir, yo ya sé que va a pasar esto, pues venga, vete a eso, no des mil vueltas, ni pongas escenas de relleno, ni Luffy hablando con un mono, ese tipo de cosas, y sí que es cierto que creo que a la gente le puede aburrir bastante, y vamos con el tercer problema de este tipo de relleno, que es el que tiene One Piece actualmente, y es que se da información que parece real, y no lo es, confundiendo a la gente, esto me parece el problema más grave sin duda, pero el problema más más grave de todos, porque por ejemplo en comentarios de mi canal, yo he visto gente que crea información que es falsa, bueno, que es verdadera para el anime, pero que es falsa para con One Piece en general, depende de cada persona y de cada fan, aceptar si para él la verdad es, si solo ves el anime, pues te crees la verdad del anime, si solo ves el manga, te crees la verdad del manga, o si ves las dos cosas, o si solo ves el manga, y desestimas todo lo que dice el anime, pero claro, cuando se dan informaciones un poco contradictorias, o cuando se dan información que parece importante sobre algún personaje, sobre su nivel de poder, o sobre el haki, o cosas así, y de repente esa información que no tiene nada que ver con el manga, estoy poniendo ejemplos, entonces llega una persona que no sabe de esto, que no sabe la historia del manga, y comenta cosas, por ejemplo en mi canal, o en otros canales, o hablando con gente, que son erróneas, es decir, a esta persona no se le ha enseñado la verdad, por así decirlo, porque está viendo en anime escenas que se estiran, información que no debería de dársele, porque es falsa, y está recibiendo información falsa por parte del anime, ya sé que esto parece muy exagerado, pero si vosotros leéis el manga, estoy seguro de que habréis tenido que corregir a alguna persona, que os estaba contando una trola que flipas, y tú diciendo, oye, ¿sabes que esto no es así? que esto no pasa en el manga, solo lo metieron en el anime, o esta información no es así, la han contado mal, y me gustaría poner 100 ejemplos, pero la verdad es que ahora no me acuerdo de ninguno, sé que, yo que sé, hay muchas cosas que se adaptan, y cambian bastante, y eso no es ningún misterio, hay cosas que son adaptadas en el anime, que cambian bastante, a lo que era en el manga, entonces, entonces la gente que solo ve el anime, tiene otra idea de One Piece, que no es la que tiene la que solo ve el manga, y en definitiva, es Nakamas información, que es irreal, o que confunde a la gente, pero bueno Nakamas, ya hemos hablado bastante de este tipo de relleno, el tipo de relleno A, o el tipo de relleno 1, es el que tiene One Piece ahora mismo, se podría sacar más puntas al tema, hablar de muchas otras cosas, que se han criticado sobre One Piece, sobre este relleno, pero bueno, vamos a pasar al segundo relleno, del que yo quiero hablar, un relleno con el que One Piece no cuenta mucho, y que creo que daría muchas ventajas, sobre todo a la gente que lo ve ahora, obviamente también tiene desventajas este sistema, yo simplemente he pensado en cosas, que molarían para One Piece, formas de mejorar el relleno de One Piece, y como con la forma A, parece que no es posible, vamos con la forma B, o el relleno B, que tal y como os he comentado antes, es dejar de lado la trama, para irse por otro lado, estamos en un arco, termina ese arco, y nos vamos por otro lado, en One Piece sería más complicado, porque por ejemplo, como parte el guano en dos, habría que buscar un momento de la trama preciso, para dejarlo ahí, y comenzar por ejemplo este relleno, y voy a hablaros de cosas, que me parecen importantes, y que serían muy buenas, para mejorar el relleno, bueno de hecho me he equivocado, la primera forma que estoy escribiendo aquí, de mejorar el relleno de One Piece, de mejorar el relleno, se aplica en el relleno A, no en el relleno B, del que vamos a hablar ahora, pero bueno ya lo dejo aquí, para que esté más organizado, una forma de mejorar el relleno, que está viviendo One Piece ahora, el que hemos dicho antes, del que yo he hablado 10 minutos, estirar las peleas importantes, es decir, ya sé que tú quieres estirar el anime, ya sé que quieres estirar los episodios, que necesitas que el anime, tenga dos episodios de anime, por uno de manga, quieres estirar la trama, quieres que haya más tiempo de, caras reaccionando a nada, riéndose, bobadas, pero si quieres ganar ese tiempo, los episodios, si quieres llegar a los 20 minutos, para monetizar, es broma, si quieres llegar a los 20 minutos, de episodio de One Piece, por qué no se estiran las peleas importantes, es decir, por ejemplo ahora mismo, yo voy queriendo hablar mucho de esto, porque sé que pasa en el manga, y no ocurría en el anime, y lo quiero decir, por qué no estiran por ejemplo, un caído Big Mom, es decir, en el manga si no me equivoco, solo chocan las espadas, y ya está, en el anime, por lo que he visto, porque no he visto el último episodio, sí que es cierto que pelean un poco, hay un poco más de conversación, hay un poco más de tal, porque en el manga es una imagen, y ya está, en el anime si que he visto que hablan un poco más, se pelean un poco más, hacen varios ataques, por qué no se hace esto siempre, y por qué no se hace, estirándolo más claro, estirar las peleas, hay un caído versus Big Mom, es un yonko contra otro yonko, está claro que cualquier fan de One Piece, va a querer ver eso, estirarlo, aunque no tenga que ver con el manga, vale, aunque no sea canon, pero estirar eso, para qué me vas a estirar la historia de Luffy, que conoce un mono, que le enseña a hacer ramen sentado, que cocinan juntos papaya, yo no quiero eso, ni quiero escenas interminables de caras reaccionando, si por ejemplo queréis que los episodios, llegan a los 20 minutos con, yo que sé, con haciendo eso, animando dos de anime, por uno de manga, pues estirar las cosas que son interesantes para la gente, estirar las peleas por ejemplo, cosas que nos llamen la atención a los fans, va a haber un caído versus Big Mom en el manga, y lo sabes, pues venga, pues en anime, repáralo mejor, pon mejores escenas, estira esa pelea, y con eso llegas a tus 20 minutos de episodio seguro, estirala y que dure mucho más, y la gente va a flipar con la animación de un caído versus Big Mom, va a flipar con que sean dos yonkos peleándose, y está claro que la gente prefiere ver a dos yonkos peleándose, y no se va a enfadar porque estires eso, porque es algo que tiene que ver con el relleno, pero va a ser por un bien mayor, va a ser interesante, así que mi primera medida nakamas para mejorar el relleno de One Piece, en este caso para mejorar el primer tipo de relleno, es estirar las peleas importantes, o en definitiva estirar todas las peleas nakamas, ya que se dice que One Piece pues tiene peores peleas, y yo personalmente pienso que sí, que el nivel de peleas de One Piece, está un poco por debajo del de otras series, y son peleas menos inteligentes y tal, es la forma que tiene One Piece de ver las peleas y todo eso, también hay muchas que molan un montón, pero yo creo que sí que es su punto flaco y sería algo a mejorar, y qué mejor que mejorarlo, pues yo que sé, aprovechando el relleno para hacer mejores peleas, para estirar tal y como he dicho las importantes, y que quede todo mucho mejor. Segunda medida nakamas, segunda forma de mejorar el relleno de One Piece, en este caso de mejorar el relleno B, dar importancia y minutos a personajes que no suelen tenerla, a ver, realmente esta medida aplica tanto al relleno A como al relleno B, se puede utilizar en las dos, ahora que los episodios avanzan más lento, pues sí, se puede dar más importancia, y minutos, por así decirlo, minutos buenos, a personajes que no suelen tener importancia, y también, cuando se deja de lado la trama y todo eso, y hablo de arcos enteros, de relleno, de 20 episodios de relleno, con una historia aparte, también se puede hacer, también se puede hacer, tipo Naruto, de irse a una isla, y que por ejemplo, Usopp tenga importancia en esa isla, porque evidentemente, en un Luffy vs Kaido, o lo que sea que vaya a pasar, Usopp a lo mejor no tiene tanta importancia, es más débil, pero quién sabe si en esa isla, le puedes dar una historia a Usopp, que gracias a él, hacen no sé cuántos, que gracias a la medicina de Chopper, pues Chopper tiene más importancia, porque se están cargando el personaje, y Chopper ya no hace mucho, Frank igual, Frank es un tipo gracioso, pero ya no suele hacer muchas cosas, se han olvidado de él, se han olvidado de Nico Robin, que es un personaje que me parece, súper infravalorado, se han olvidado de ella, ya apenas tiene frases, apenas tiene, no sé, apenas hace nada a Nico Robin, Nami ha hecho un poco en Whole Cake, pero yo que sé, pero es que por ejemplo, Nico Robin está olvidadísima, pero también me parece que está olvidadísimo, Chopper olvidadísimo, y Usopp también olvidadísimo, después de lo de Tres Rosa, que bueno, al menos se ha tenido eso, con el hack y todo eso, así que para mí, una forma de mejorar el relleno de One Piece, sería eso también, la segunda medida, dar importancia y minutos, a personajes que están, pues que no suelen tenerla, o también a personajes interesantes, que salen cada muchísimo tiempo, es decir, si en un relleno por ejemplo, se encuentran a Bartolomeo, pues Bartolomeo es un personaje que mola, y que no le vas a ver todos los días, en los episodios, porque si están en OneNote, ¿por qué sale Bartolomeo? pero si haces un relleno, que se lo encuentran por ahí, pues puedes utilizar más a este personaje, cualquier relleno que sea el protagonista, pues yo que sé, cualquier Mugiwara y Law, pues a la gente le va a molar, porque sale Law, y Tráfagas Law le encanta a la gente, cualquier relleno con, no sé, dar importancia a cualquier personaje, que lleve mucho tiempo sin salir, pero le gusta a la gente, cualquier relleno de Kobe, para desarrollar a ese personaje, que quiere ser un héroe para la marina, no sé, ya me entendí en Nakamas, dar importancia a personajes, que no suelen tenerla, me parecería muy importante, y muy acertado, para el relleno de One Piece, desarrollar personajes, que se merecen ser desarrollados, y que en el canon de One Piece, en el manga, no gozan de tanta atención, tercera medida Nakamas, más momentos graciosos, para liberar tensión, es decir, entiendo que Wano, pues es un arco mucho más serio, en el que Luffy se va a enfrentar a un Yonko de verdad, bueno, Whole Cake lo intentó, pero Luffy vs Kaito ha sido mucho peor, ha dejado Luffy por el suelo, y nunca mejor dicho, pero ya que se hace un relleno, y esto aplica para los dos tipos de relleno, recordarlo, para cuando hace que One Piece avance más lento, y para un arco entero de relleno, y es que puede haber momentos más graciosos, para liberar tensión, porque si estás en un momento, pues yo que sé, culmen de la saga, o del arco, y de repente, pues metes otro relleno, para liberar un poco de tensión, y tienes que hacerlo, porque si no, el anime va a coger al manga, pues estaría bien incluir en esa historia, en ese relleno, momentos graciosos, como los que tenía One Piece antes, que eran buenísimos, momentos graciosos, para liberar tensión, y que no todo sea, estamos en Wano, nos pueden matar en cualquier momento, pero es solo un ejemplo, quiero decir en cualquier arco, pues que haya un poco de relleno, pero con momentos graciosos, como los de antes, pero creo que esto aplica más, con el segundo tipo de relleno, es decir, si están en un arco, en otra historia, pues que haya momentos graciosos, en esa historia, porque si no, estaríamos incurriendo en un error, como lo que he dicho antes, del relleno A, con el relleno que estamos ahora, de episodio a episodio, si metes escenas graciosas, en ese momento, parece que lo que haces es, pues desuregar a los 20 minutos de episodio, y meter cualquier cosa entre medias, pero en otra historia aparte, si esa historia además cuenta con más humor, como por ejemplo, yo que sé, el arco de Foxy, pues va a quedar más gracioso, y la historia será mejor, aunque simplemente sea un relleno. Y vamos con la cuarta medida, Nakamas, esta me gusta bastante, la veo más para el segundo tipo de relleno, y es incluir peleas de relleno, pero que molen, peleas de relleno que molen, y que ayuden a dejar claros los niveles de poder. Tal y como he dicho antes, en la primera forma de mejorar el relleno de One Piece, las peleas en One Piece suelen ser lo más criticado, suele ser el punto flaco, o al menos es lo que yo pienso, y creo que una buena forma de mejorar esto, sería que aunque sean rellenos, ocurran peleas que serían interesantes para el espectador. Esto no hay que confundirlo con el primer método de mejora que he comentado antes, estirar las peleas importantes, que sean canon. Hablo de que ya que vas a incluir peleas que no son canon, que son relleno, que sean peleas que molen, y peleas que te gustaría ver, yo que sé, por ejemplo, ¿a quién no le gustaría ver un Zoro vs Cavendish? Pues estaría interesante, yo que sé, pero que se lo tomen en serio, y hagan una buena pelea, y que mole. Y que veas que pelean dos personajes, en cualquier tipo de arco, de relleno, o algo de eso, cuando se van por ahí 20 episodios, que estamos hablando de ese tipo de relleno, y que ahí se vean claros los niveles de poder, ya que creo que es algo que tampoco tiene One Piece muy claro. O sea, One Piece no es Dragon Ball Z, no tiene los niveles de poder con números y todo eso. One Piece y sus niveles de poder son bastante complicados de entender. Todavía nadie tiene claro, después de casi mil episodios, o mil capítulos mejor dicho, el nivel que tiene un almirante respecto a un Yonko, el nivel que tiene un Shichibukai, si es mejor que un pirata de 500 millones de recompensa, que no tiene nada que ver Nakama, solo estoy dando ejemplos, pero creo que los niveles de poder estaría bien aclararlos un poco, y creo que peleas de relleno pueden ayudar a eso. Además de que también puede ser muy interesante para el espectador, ya que está habiendo un relleno, o sea, ya que te estás comiendo un relleno, una saga aparte de relleno, yo que sé, disfrutar de alguna pelea que pueda molar, Zoro cargándose a alguien con nombre, con nombre me refiero a no un tío con un cesto en la cabeza y ya está, como están haciendo Arenguano, sino un tío, pues que tú sepas que es fuerte, pero quieras comprobar qué tan fuerte es, y ese tipo de cosas, Nakamas. Y nada, hasta aquí llegaré al vídeo, Nakamas. En definitiva, vamos a hacer un resumen. Para mí hay dos tipos de relleno. El primero, que es el que hace que la trama avance más lento, que es el que está ocurriendo en One Piece ahora, y el segundo, que deja toda la trama principal de lado, el canon, y se va por otro lado a una historia inventada, a una isla por ahí, y todo eso. Tal y como he comentado antes, para mí hay varios problemas en el relleno que hay ahora, el relleno A, y es que da la sensación de que la trama no avanza, otro error es que incluye relleno que no aporta nada y aburre mucho, estirando muchas escenas, y el tercer error para mí es que sea información que parece real y no lo es, confundiendo a la gente, confundiendo a los espectadores y a los fans de One Piece. Y hablando del relleno B, he dado cuatro medidas importantes para mejorar la serie. Bueno, para mejorar el relleno, mejor dicho. Y es estirar las peleas importantes, como por ejemplo Kaido vs Big Mom, la puedes estirar en el anime. ¿Quieres estirar el anime que dure más tiempo los episodios, llegar a los 20 minutos, y adaptar un capítulo de manga en dos del anime? Pues estirar las peleas importantes que sean canon. Segunda medida, dar importancia y minutos a personajes que no suelen tenerla. Para desarrollar personajes, para darles importancia cuando en el canon no deberían detenerla. Para que los fans estén más contentos con esos personajes. Tercera medida, más momentos graciosos para liberar tensión. Eso estaría perfecto Nakamas, y a veces es bastante necesario. Y cuarta medida, peleas de relleno, pero que molen, y ayuden a dejar claros los niveles de poder. Y bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo. Espero haberme expresado bien, espero que me habéis entendido, espero que entendáis los dos tipos de relleno, estos que me he inventado yo. Y no sé, ¿os parecen interesantes las medidas que yo he propuesto, para que sean interesantes los rellenos, para que no se hagan tan pesados, para que por ejemplo el anime de One Piece avance ahora, pues un poquillo más rápido, o que si no va a avanzar más rápido, y eso no tiene solución, pues al menos que sea más divertido, ¿no? Y entretenido, eso estaría genial. Y nada, por favor, dejarme en los comentarios, lo digo todo el rato, pero dejarme en comentarios vuestra opinión, dejarme en comentarios que opináis de mis soluciones para mejorar el relleno, y dar vosotros algunas otras, que seguro que están interesantes también. Espero que el vídeo os haya encantado, si es así, por favor dejar un buen like, suscribiros, y por aquí a la derecha te voy a dejar un vídeo, que también te va a encantar, hablando de la tripulación de Kaido, os recomiendo verlo, porque a lo mejor os hace bastante gracia, y por aquí a la izquierda te voy a dejar, una lista de reproducción con más vídeos, que seguro que te van a encantar. Nos vemos en el siguiente, un saludo Nakamas.